Desde el minuto 13, por cierto, al 2.59 en la jornada 1 y en Aguascalientes y ahora al 2.30 aquí en el infierno, en el mismísimo infierno, la casa de los diablos. Apareciendo Fernando Navarro, filtrando buena para Meneses, dentro del área, Meneses recorta el Takeshi, se quita el primero, atrás, Navarro le va a pegar, Navarro le pega, ¡gol! 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 ¡Gol del Toluca! Apareció Fernando Navarro con la colaboración de Don Camilo Vargas, que me parece que esta hay que apuntársela toda, toda Camilo Vargas. Aquí está el gol del Toluca y este es un gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ¿qué le pasó a Camilo Hugo? Se lo comió, no hay duda, para el mejor guardameta del fútbol mexicano en el último año futbolístico. Aquí sí es responsabilidad plena, lleva fuerza, no tanta colocación, queda muy cerca el guardameta colombiano, sin embargo ya no ofrece la técnica suficiente para lograr desviar esa pelota. Pero nuevamente confirmamos la fragilidad defensiva, que es realmente asombrosa por lo que ha venido sucediendo con el...